¿Qué pasa, manes? Soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vlog. Y los habituales del canal acabáis de flipar porque nunca empecé un vídeo diciendo ¿Qué pasa, manes? Soy Elopi23, pero considero que tal vez esté llegando gente nueva al canal que no me conozca, que diga, oye, ¿quién es tipavo? Pues me presento y así lo mismo, pues se animan a suscribirse, a activar la campanita y demás. Creo que es una cosa cordial, una cosa, pues oye, de entre tú y yo, que nos conozcamos un poquitín así, de primera mano. Bueno, y ahora voy con el tema que menuda chapa que os acabo de pegar. Me pedisteis por activa y por pasiva que hablara del tema Sisu, de por qué se fue, de a dónde va a ir, quién va a venir... Pues bueno, yo realmente sabéis que lo veo desde afuera porque yo sigo al Sporting de Gijón, pero tengo mis pequeñas teorías, mis pequeñas cábalas y lo que yo considero que puede ser el motivo, lo primero, de por qué se ha ido y lo segundo, lo que quiere hacer y quién puede venir. Así que, si estás de acuerdo conmigo, si te gustan estos vlogs o lo que sea, te invito a que me dejes un buen like y, si no estás de acuerdo, abajo en la caja de comentarios expong tu visión sobre esta situación. O sea, fácil y sencillo, ¿no? Debatimos ahí abajo, pim, pam, pum. Si os molan estos vlogs, lo que os digo, a ver si podemos reventar los likes. Pasar de los mil likes es una cosa loca, así que vamos a darle amor. Y ahora voy a empezar hablando, pues, lo que yo vi, lo que yo considero. Zidane, un tío que, pese a haber sido el putísimo amo en el mundo del fútbol, ¿vale? El putísimo amo en el centro del campo, una de las estrellas mundiales de lo mejor que pudimos ver algunos jugar a fútbol realmente, pues, y un tío que yo considero que se le ve humilde, ¿vale? Un tío que estaba entrenando al Castilla, que dijeron, tú, Zidane, vas a coger el primer equipo, que subió al primer equipo y que dijo él, bueno, pues la gente me critica, que si Calvo mete a James, que si no tengo ni puta idea de táctica, que si no entreno bien a los jugadores, que si soy el que protege a Benzema, 100.000 historias, pero el pavo cogió y se sacó 3 Champions consecutives, que, perdonad mi ignorancia, pero creo que ningún entrenador lo ha hecho, ¿vale? Creo, creo, seguíes, 3 Champions creo que ningún entrenador lo hizo. Oye, me podéis corregir, es que en el Sporting no ganamos Champions, entonces no controlo mucho de nombres propios, de lo que vienen siendo campeones, consecutivos, tal y cual, ¿no? Entonces, el tío llega, se encuentra con esta situación, se encuentra con que tuvo salseo, pues eso, por Benzema, por James, que si lo de Keylor Navas, que si de Gea, que si Kepa, que si no sé qué, que si Cristiano suelta la bomba de que se quiere pirar, o de que se va a ir, o de que fue bonito, bueno, 100.000 historias, esto sumado a que lleva, eso, 3 años en el Madrid, 2 años y medio, lo que sea, y cuando yo, yo creo que cuando ya es entrenador del Real Madrid, pues cada año, pues considero que será como entrenar a un equipo cualquiera, un equipo que no sea el Madrid, como 3 años, ¿vale? Yo creo que te desgasta la hostia, porque, hablando rápido, si se tira un pedo, Cristiano Ronaldo, sale en toda la puta prensa, ¿sabes? O sea, Benzema permite que Cristiano Ronaldo se tire un pedo en el vestuario, Zidane señalado, madre mía, Benzema, pues conduce a 180, Zidane señalado, Gareth Bale se lesiona, Zidane señalado, al final, cae todo sobre Zidane, y lo que pasa en el Madrid, evidentemente, como en los grandes equipos, pues tiene más magnitud, todo se magnifica, todos los medios están encima, toda la prensa, siempre se está hablando de que si los árbitros, de que si los robos, para los equipos grandes, o sea, para el Madrid mucho, porque realmente los equipos grandes son los que más roben, el Madrid, pues tiene favoritismos de los árbitros, y una cosa evidente, al igual que el Barça, en un partido Madrid-Sporting no te van a pitar a favor del Sporting, para que nos hagamos la idea, y en un partido Barça-Sporting tampoco, y en un partido Atlético de Madrid-Sporting tampoco, y en un partido Valencia-Sporting tampoco, ¿vale? O sea, siempre hablo de los más grandes, eso te carga, eso te destroza, al que te den siempre con el punto de mira sobre ti, que si un día te en el entrenamiento, pues yo que sé, ven que te toques más un huevo izquierdo que el otro, porque Zidane se nota que se masturba por las noches, ¿sabes? O sea, llega una cosa que te carga a tope, ¿vale? Y yo entiendo que después de tres años, y después de marcar un récord ahí de puta madre, que permíteme la duda, pero creo que va a ser muy difícil que otro lo consiga, pues dicen, pues me piro, me piro, me piro, me piro así de fácil, que hay marrón con un cristiano que quiere marchar, pues que se coma el marrón otro, que Bale está diciendo que también, que le gustaría cambiar de aires, pues bueno, que se coma el marrón otro, sí que es verdad que la cosa, al ser tan de repente, al ser una cosa en plan de pum, de un día para otro, sin que hubiese ni siquiera rumores, porque yo, sí, en febrero escuchaste algo, cuando lo de la Copa del Rey, o en marzo, no sé cuándo fue exactamente, pero tampoco veías, joder, esto acaba de ganar la Champions, es más, había dicho de que bueno, que hablaría de los fichajes, que bueno, que se veía como que él quería seguir, de hecho, creo que dijo que quería seguir, a lo mejor era una estrategia, y te había pensado, en cualquier caso, pirase, ganar, no ganar, lo que fuera, pirase, pero la cuestión es que decide, largase, ¿vale? Y yo lo veo de puta madre, ¿me entiendes? El notas, dejó el listón altísimo, al marchar, tú, dejando el equipo, campeón, siempre dejes la puerta abierta, ¿vale? Porque la afición, no hay más que ver todo lo que declara la peña, o sea, para ellos Zidane, jugador, cuando marcó aquella volea, fue un héroe de entrenador, porque los hizo ganar tres Champions seguíes, vale que no hayas ganado tantas ligues, o lo que sea, pero ganaste tres Champions seguíes, y se va dejando la puerta abierta. Si algún día Zidane dice, va, pues porque me gustaría volver al Real Madrid, ¿ten por seguro? ¿ten por seguro que la afición va a pedir a Zidane? ¿ten por seguro que Florentino va a volver a traer a Zidane? Si Zidane quiere volver, porque va a contar con, o sea, tiene los galones, porque hizo méritos, y tiene a la afición, y a todo el mundo detrás de él, que lo alaba, ¿no? Entonces, se va, deja la puerta abierta, deja el paso a otro, ese otro, que me preguntáis también muchos, ¿quién creo que va a ser? Pues por lo que se habla de la posible cláusula de fichaje, que tiene una cláusula especial, después de renovar Pochettino, suena muy fuerte Pochettino, ¿vale? Mucha gente también dice que, ya que Zidane subió del B al A, que ¿por qué no lo hace Guti? Perdonadme, perdonadme mi ignorancia, pero yo considero que Zidane está por aquí, ¿vale? Y Guti, oye, un poco por abajo, en el mundo del fútbol está. No creo que Guti tenga los galones para llegar a un vestuario con Cristiano Ronaldo, para llegar a un vestuario con Sergio Ramos, para llegar a un vestuario con Bale, y decir, que aquí manda mi polla, ¿sabes? Eso Zidane lo podía hacer, ¿vale? Porque ahí es Zidane. Pero Guti, oye, ojalá sea un gran entrenador, y todo lo que quieras, pero yo creo que no tiene ese caché o ese nivel para hacer eso, ¿vale? Para hacer lo que hizo Zidane. También suena el de Alemania, suenaba Klopp. Hombre, no te digo yo que si dice Klopp, oye, que si me ficháis igual vemos con Salah, igual consigo traer a Salah. El de la selección alemana, pues oye, y un tío que lleva no sé cuantísimos años en la selección, no creo que lo deje por venir a Madrid, no lo sé, no lo creo. El Esti, el Pochettino, con Harry Kane, bueno, no te digo yo que no tal. Yo creo que el que va a llegar a ser Pochettino, creo, creo más que nada por todo el tema de la cláusula que ya tiene preparada antes de renovar y demás historias. Yo creo que ahí lo hizo bien Pochettino y creo que tiene bastantes opciones. Ahora yo no soy el que lo va a fichar, así que que decida Florentino. Y de cara al futuro, ¿vale? Zidane yo creo que lo que hizo, dejándolo justamente ahora, al acabar la temporada, antes de que empiece el Mundial, un periodo de transición con calma, porque realmente no hay nada en juego, no hay competiciones, no pasa nada, va a empezar el Mundial, puede ver el Mundial tranquilamente y sobre todo, atentos a lo que yo creo, Zidane quiere ser seleccionador de Francia. Zidane quiere ser seleccionador de Francia, pero no lo dijo aún, o al menos públicamente, yo no lo voy a decir, oye, que yo realmente lo que quiero en mi vida es llegar a ser seleccionador de Francia, ¿sabes? Por eso, Saez, 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 por eso, lo ha dejado ahora, ¿no? Entonces ahora Francia, imaginaros, coge, gana el Mundial, pues no pasa nada, gana el Mundial, perfecto, ganó el Mundial Francia, pero, pero, ahora coge Francia, hace una mierda de Mundial, o un Mundial mediocre, ¿vale? Tiene una selección de la polla Francia, todos sabemos que tiene un equipazo de la hostia, tiene los mejores, además de Shams, se permitió los lujos de dejar fuera, por ejemplo, a Benzema o a Rabiot, lo que queráis, lo que queráis, ahora Benzema sí, ahora Francia la lía, no hace un buen Mundial, porque bueno, puede hacer un buen Mundial y no ganar, puede caer en semis, o puede caer en cuartos, haciendo un partidazo de la hostia, y lo eliminen, bueno, pues, joder, dirán, oye, nos eliminaron, pero jugamos de puta madre, hicimos lo que pudimos, pero, como Francia haga una cosa un poquitín floja, y Zidane, diga, va, pues la verdad que me gustaba ser seleccionador de Francia, acto seguido, te digo yo, que llega la selección francesa, manda de Shams a tomar por culo, coge, da y les llaves del campo de entrenamiento a Zidane, y dice, si subo hermano, puede ser seleccionador, preparador físico, ojeador, utillero, y si quieres ponerles botes, les medies, y a jugar, también te dejamos, ¿sabes? Y dan potestad absoluta, yo estoy seguro que Zidane lo que quiere, es ser el seleccionador de Francia, y está esperando a ver que hace Francia este Mundial, y si Francia no da la cara, si Francia no hace un Mundial de la hostia, Zidane antes de, o sea, antes de que empiece la próxima temporada, ya es seleccionador de Francia, de cara a la Eurocopa, ya os lo digo, sinceramente, creo que llega a su estrategia, por eso lo deja ahora, por eso lo deja estando en lo máximo, y por eso, ahora mismo, va a esperar a que Francia, haga lo que haga en el Mundial, y después tomará un siguiente paso, yo creo que yo creo, ahora, ya va a irme loco, no creo que sea que quiera dejarlo para ir a entrenar a Alemania, no creo que quiera ir a entrenar a Inglaterra, no creo que quiera entrenar otro equipo ahora mismo, ni lo necesita, evidentemente, porque puede descansar un año si quiere, como hace Luis Enrique, como hizo Guardiola, como hacen estos entrenadores que, después de una carga muy grande en un equipo, se tomen descanso, ¿no? Así que, bueno, yo ahí os lo dejo, la pregunta, ¿creéis que tengo razón? ¿Pensáis que estoy loco? ¿Que me equivoco? Os lo propongo ahí, de esta manera, tan dulce y tan sexy, ¿vale? Y nada, espero que el vlog no se os haya hecho demasiado largo, si os moló, pues ya sabéis lo que os repito, dejadme un buen like, suscribíos, activad la campana, oye, sois más que bienvenidos aquí, en mi canal, en vuestro canal, y, oye, estamos dando caña al FIFA World Cup, ¿vale? A la expansión esta del DLC del FIFA, tenéis por ahí un footdraft, tenéis un par de directos, bueno, habrá un vídeo de cracks también, así que, bueno, podréis, podréis tener ahí salsa de la buena, nos vemos en próximos vídeos, maestros, un abrazo, sisú, ya es un genio, hermano, yo, ¿qué es que te diga?